¡Hola amigos de Guitar Class! Hoy vamos a aprender esta gran canción de Caifanes Así que vayan por su guitarra y acordes son muy, pero muy, pero muy simples El primer acorde es un Sol mayor Segundo acorde es el más fácil de todos, es el Mi menor Luego hace lo siguiente, toca un Fa mayor Para los que les cuesta la cejilla lo vamos a hacer de la siguiente manera, sin cejilla Vamos a tocar en segunda cuerda, primer espacio En tercera cuerda, segundo espacio En cuarta cuerda, tercer espacio Quinta cuerda, tercer espacio Nos queda como si fuera un Do Pero con unas notas más El siguiente acorde es un Re menor, otro acorde muy fácil No lo voy a explicar porque es muy fácil, lo he enseñado muchas veces en el canal Y volvemos a un Sol O sea que tenemos todos los acordes de la canción La primera parte, los acordes, repetimos, eran Sol mayor y menor Luego pasaba, luego pasaba a un Fa mayor, disculpe A un Re menor y a un Sol Eso es toda la durante los versos Y luego hacía lo siguiente En la parte del estribillo que hace Sol Si menor Si menor Este lleva cejilla Pero lo podemos hacer de la siguiente forma Que es tocando en primera cuerda, segundo espacio Segunda cuerda, tercer espacio Y tercera cuerda, cuarto espacio Y cuarta cuerda, cuarto espacio Tocamos a partir Desde la cuarta cuerda hacia abajo O si no, con este mismo pulgar podemos tapar las cuerdas acá para que no suenen Y podemos tocar todo Bueno, el Si es el Si menor Y va a Mi Eso lo hace en el estribillo que es la parte más pegadiza de la canción Y luego hay como una especie de preverso Que lo que hace es lo siguiente Toca La menor Do mayor Si menor Recuerden que a este Si lo podemos hacer sin cejilla o con cejilla Y luego toca un Do menor Disculpen Que es como si hiciéramos el Si menor clásico Pero lo único que hacemos es subir un espacio más hacia arriba Un mástico Que en realidad se llama traste Pero yo siempre digo espacio Siempre explico lo mismo Ahí Y bueno, ahora vamos con el ritmo Y la explicación de cómo van los acordes con el ritmo En los versos lo que hace es lo siguiente Hace el ritmo este que va durante toda la canción jamás cambia Recuerden que es una adaptación para guitarra acústica Porque en la original lo que hace lo hace una guitarra eléctrica Y entonces hace un ritmo y hace un ritmo y entonces hace un ritmo y cosas diferentes Bueno, lo que hace es lo siguiente Es solamente toca una vez para abajo en el ritmo Tocamos una vez hacia abajo Y luego toca dos veces hacia abajo y hacia arriba Sería Pero acá hay un ritmo y hacia arriba Pero acá hay un detalle Viste que nosotros tocamos una vez hacia abajo Y luego volvemos a tocar hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba Pero cuando hacemos Hacia arriba Asentamos más ese golpe Lo hacemos que suene un poco más fuerte Hacemos ¿Me vieron si se nota como que suena distinto el golpe hacia arriba? Es muy simple Bueno, eso es el rasgueo Era Repetimos de nuevo el rasgueo que era muy simple Era hacia abajo Otra vez hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo, hacia arriba Hacia abajo, hacia arriba Y lo que hace con ese rasgueo Que ya lo sabemos Ahora lo que hace es lo siguiente Toca en el sol Es el rasgueo Que lo repite dos veces En el sol y rasgueo Ahora pasa en menor y hace lo mismo Repite dos veces Esto de sol y mi Los acordes los repite dos veces Luego pasa a la siguiente parte Que es cuando aparece el fa mayor Que lo repite esta serie de acordes Lo repite cuatro veces Hacia así Eso lo repite cuatro veces Entonces tendríamos la primera parte de la canción en el verso Sería así La segunda parte de la canción es todo La canción es todo Seleza así Quas en el verso Que lo repite dos veces La canción es todo La canción es todo Claro que lo repite dos veces Con el verso muy muy fácil recuerden que cuando están haciendo que siempre en el sol repite el rasgueo dos veces en mi menor repite el rasgueo dos veces y cuando hacemos la ronda de acordes que es fa re y termina en sol en sol también vuelve a repetir el rasgueo dos veces ahora vamos a la parte del estribillo que los acordes del estribillo ya se lo había contado anteriormente que eran sol si menor ya lo enseñé sin cejilla y también con cejilla y mi menor y lo que hacemos es el mismo ragueo hacemos el morrer durante el estribillo luego pueden buscar la letra por internet con la tablatura y eso es el mejor para no perderse bueno hace lo siguiente repite el mismo ragueo y los acordes del estribillo que ya lo saben y acá hay un detalle cuando llega a este me repite el rasgueo dos veces que quiero decir con el radio dos veces que hace lo siguiente hace esto o sea lo repite dos veces eso lo hace en el estribillo eso hace en estribillo luego llega una parte que era que ya conté los acordes que era la parte como una especie de pre verso o algo así que es la menor y acá hace un ragueo distinto que lo que hace porque prácticamente ahí la guitarra toca dos divide el tiempo hace un tocado de ese trabajo la menor lo pasa al dos veces más un si menor dos veces vuelve a repetir lo mismo todo tocando para abajo y ahora aparece el acorde nuevo que yo lo había contado así que tan nuevo no es que es que es el do menor que lo que hacemos como un si pero lo movemos hacia el espacio o el traste 3 y toca solamente una vez y ahí como que la canción se pausa y de ahí vuelve al verso ya sabemos el verso y después hace estribillo y tal ya tenemos prácticamente toda la canción y no cambia más nada luego aparece en el inicio hay una intro que la hace con guitarra eléctrica que lo que hace es tocar esto y eso es muy fácil son muy pocas notas así que no hay ninguna complicación lo que tenemos que hacer es tocar en el traste tres cuerda uno en el traste tres cuerda dos tres cuerda dos tres cuerda dos me río por lo del traste y cuerda 1 cuerda 2 traste 1 y luego tocamos la cuerda 2 al aire y esto nos quedaría así luego aparece esto me voy a acercar más a la a la cámara con este es un rústico hace lo siguiente toca en el séptimo traste de la cuerda 1 de la cuerda acá la más fina de todo luego toca en quinto traste de cuerda uno seguimos en la cuerda y va al tercero y hace lo mismo y toca en tercera cuerda digo en primera cuerda tercera cuerda traste nos quedaría así que esta nota para los curiosos que no saben es si la y sol bueno repetimos esa parte nos queda así y es eso básicamente ya tenemos todo tenemos toda la canción explicada por partes tenemos la intro tenemos todo así que el vídeo ha llegado hasta aquí amigos y amigos hemos llegado al fin del vídeo no se olviden si quieren ayudar al canal y sobre todo muchas gracias por el vídeo de suscribirse dale like y nos vemos en un próximo vídeo yo me iré a editar ustedes suscríbanse